¡Hola a todos! La mayoría de personas piensan que ser actor es bastante simple. Solo tienes que aprender tus líneas, decirlas con un poco de emoción y mover las manos. Cualquiera podría hacerlo. Pero la realidad es muy diferente. Actuar requiere profesionalidad, esfuerzo y a veces grandes sacrificios. En el vídeo de hoy hablaremos de actores que han cambiado para siempre después de rodar sus películas. ¡Adelante! Bill Skarsgård Aunque no hayas visto la nueva versión de IT con Bill Skarsgård en el rol de payaso, seguramente sabes de qué estamos hablando. Porque este actor hizo un gran trabajo. Se comprometió tanto con el papel de Pennywise que no dudó en deshacerse del espeluznante payaso ni siquiera después de grabar la película. Bill pensaba en su personaje incluso cuando estaba fuera del set. Esto le ayudaba en parte a entender el rol. Pero imagínate, vas a la tienda y en tu cabeza estás viendo constantemente a este espeluznante payaso con ojos aterradores y globos rojos. Esto podría distraerte de llevar una vida normal. Después de rodar la última escena de la película, Bill no pudo deshacerse de Pennywise por mucho tiempo. Era como si el payaso estuviera bajo la piel del actor y se le aparecía en sueños todo el tiempo. A veces eran sueños donde estaban Bill y Pennywise. En otros sueños estaba solo Bill disfrazado como Pennywise. Y unos pocos sueños eran una mezcla de lo uno y lo otro. El mismo Skarsgård aseguró que era una relación destructiva de la que no fue fácil deshacerse. Después de todo, Pennywise no es solo un personaje negativo. Es pura maldad y ese papel no puede pasar sin dejar rastro. Joaquin Fenix La brillantez con la que Joaquin Fenix interpretó al Joker fue apreciada tanto por los espectadores como por los críticos. Esto lo demuestran los numerosos premios y los elogios que recibió el actor. Pero para retratar fielmente a este personaje, Fenix tuvo que trabajar muy duro. Y no se trataba solamente de leer algunos libros. En primer lugar estamos hablando de cambios físicos. Según el director, el personaje de Arthur Fleck tenía que ser delgado, así que el actor perdió 23 kilos para la película. Pero perder peso muy rápidamente puede tener consecuencias para la salud mental. Fenix casi se ganó un desorden alimenticio y a veces el actor tenía dificultad para subir las escaleras. Se sentía fatigado por la desnutrición, pero aún así persistió en su objetivo. Cuando la escala finalmente mostró el número deseado, Fenix estaba muy feliz. Empezó a sentir su cuerpo de una manera muy diferente. Por razones de seguridad, no compartió los detalles de su dieta, pero se sabe que durante la pérdida de peso estaba bajo supervisión médica. Los expertos se aseguraron de que el actor no pusiera su cuerpo en grave peligro. Christian Bale es uno de los actores que más sabe sobre transformaciones para la pantalla grande. El actor ha sometido su cuerpo a grandes cambios a lo largo de la vida. De hecho, los constantes experimentos de Bale con su cuerpo ya se han convertido en memes. Sin embargo, el actor puso su vida en riesgo cada vez que perdió o ganó peso rápidamente. No hace mucho tiempo, el actor incluso admitió que dejará de someterse a estas transformaciones porque su cuerpo ya no puede soportarlo y el actor incluso ha sentido la presencia de la muerte. La primera transformación de Bale fue también su primer papel serio. En el año 2000, el actor interpretó el personaje principal de American Psycho. Para esta película, Bale tenía que verse perfecto y lo logró. Por el contrario, para la película, el maquinista tuvo que perder mucho peso. En esta película, Bale se ve como un esqueleto viviente y solo pesa 54 kilos, a pesar de medir 183 centímetros. El actor quería perder otros 10 kilos, pero los creadores de la película le prohibieron someter su cuerpo a tales experimentos, pues podría ser una amenaza para su vida. Después de eso, Bale puso su cuerpo a prueba de nuevo, haciéndose musculoso para interpretar el papel de Batman. Finalmente, para la película American Hustle, el actor se lo comió todo lo que pudo. Probablemente, por primera vez en su vida, Bale podía comer cualquier alimento dañino en cualquier cantidad. Luego volvió a perder peso. Y luego volvió a subir de peso. Y luego… Vale, ya lo debes haber entendido. Zaya Labaab Zaya Labaab es una persona bastante peculiar. Ha sorprendido a la gente muchas veces con su comportamiento tanto dentro como fuera de la alfombra roja. Y también sabe lo que es meterse a fondo en un rol. La película Fury fue estrenada en 2014. En ella, Labaab interpretaba a uno de los tanquistas. Para mayor realismo, el actor se negó a usar maquillaje y prefirió cortarse la piel con un cuchillo, justo antes del rodaje, para que los cortes se vieran naturales. Y esto a pesar de que los maquilladores de Fury eran los mejores. Pero para el actor, esto no era lo suficiente. Zaya también fue al dentista y pidió que le quitaran un diente anterior perfectamente sano. Todo por un papel en una película de guerra. Más tarde, el actor admitió que la película lo transformó tanto moral como físicamente. No es de extrañar después de tanta preparación. El director envió a todos los actores a un campo de entrenamiento militar. Todo era real, incluyendo el entrenamiento físico, las prácticas de tiro, la disciplina… Es imposible sobrevivir a todo esto y permanecer igual. James Cromwell Probablemente hayas visto a James Cromwell en las películas de Green Mile o en la serie American Horror Story, en la segunda temporada, para ser más exactos. Pero el propio actor asegura que su película más importante es… Babe, la película sobre el cerdito valiente. Si viste esta cinta de niño, debes haberla encontrado desgarradora. Por cierto, Babe ganó un Oscar y un globo de oro. En serio, mucha gente se hizo vegetariana después de ver la película, incluyendo a James Cromwell. Además, el actor eligió el veganismo, es decir, renunció a todos los productos de origen animal. Todo gracias a la película sobre un cerdo encantador. También se ha pronunciado en contra de la crueldad animal y por el respeto a la naturaleza. Cromwell fue incluso arrestado varias veces en diferentes protestas públicas. El caso más reciente fue el 31 de octubre de 2019. Aún hoy, a sus 80 años, el actor sigue siendo muy activo y le encantan los animales. Michael B. Jordan Muchos espectadores aseguran que los personajes negativos son más interesantes que los personajes positivos. Las razones son que su pasado es más interesante y sus historias son más dramáticas. Además, si los actores realizan un gran trabajo, el resultado puede ser casi perfecto. Eso fue exactamente lo que sucedió con Michael B. Jordan, que interpretó a Eric Kilmonger en La Pantera Negra. Su trabajo fue muy elogiado, pero Jordan no estaba nada feliz. El actor no estaba acostumbrado a interpretar a los antagonistas y se dejó afectar por el dolor y la soledad de su personaje. Después del rodaje, Jordan no pudo volver a sus cabales y seguir con su vida normal. Al final incluso empezó a ver un terapeuta para deshacerse de los pensamientos sombríos. Hugh Lowry Si repites algunas acciones, todos los días, durante mucho tiempo, se convierten en un hábito. Incluso si eres un verdadero profesional de la actuación. Como Hugh Lowry, él ya era bastante famoso cuando aceptó el papel de Gregory House. Pero después de esta serie, se hizo popular en todo el mundo. La serie terminó en 2012, pero muchas frases de este personaje siguen siendo usadas en todo el mundo. Y de hecho, mucha gente eligió ser médico gracias a House. Y Hugh Lowry empezó a cojear. El actor nunca tuvo problemas con sus piernas, pero el hábito de moverse así era demasiado fuerte. Incluso empezó a cojear cada vez que escuchaba a alguien gritar, acción. Era como un reflejo condicional. Dicen que la cojera también afectó a las rodillas del actor. Empezaron a enfermarse por la inusual carga constante. Y ahora nos preguntamos si es posible ver la cojera de Hugh Lowry en otras películas. Echa un vistazo. Es el legado del Doctor House. Keanu Reeves Hoy en día, Keanu Reeves no es solo una estrella de Hollywood, sino una estrella de Internet. Es amado por su modestia, su carácter agradable, su deseo de ayudar a los demás y muchos otros rasgos positivos. Pero incluso el mejor hombre de la Tierra tiene sus defectos. En el caso de Keanu, es el humo del cigarrillo. El actor se volvió adicto a este vicio durante el rodaje de la película Feeling Minnesota. Keanu en ese momento ya tenía más de 30 años y para él, dejar de fumar ha sido increíblemente difícil. Y después tuvo que filmar la película Constantine. ¿Cómo dejar de fumar? Hey amigo, estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets. Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!